Me enamoras con la ropa que te pones Me enamoras al mirarte sonreír Me enamoras con tus ojos tan bonitos Pareciera que te hicieron para mí Me enamoras si me tomas de la mano Cada beso que nos damos nos acerca más y más Me enamoras si esa es la pura verdad Me enamoras porque tienes todo lo que yo soñaba Me enamoras recorrer a besos tu cuello y tu espalda Me enamoras con tus celos y el perfume de tu pelo Me enamoras cuando me dices te quiero Me enamoras porque aunque te enojes te miras bonita Y me encanta que sin avisarme quites la camisa Te convences sin palabras con tan solo una mirada Te consiento porque me nace del alma Me enamoras porque desde que te vi Ya no me hace falta nada Me enamoras porque tienes todo lo que yo soñaba Me enamoras con tus celos y el perfume de tu pelo Me enamoras recorrer a besos tu cuello y tu espalda Me enamoras con tus celos y el perfume de tu pelo Me enamoras con tus celos y el perfume de tu pelo Me enamoras porque desde que te vi Ya no me hace falta nada Música 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 Gracias.